La Carrasca de Lima Y al otro día San Ramón Y a tomarte 31 Será tu celebración Será tu celebración ¡Nu! La Carrasca de Lima Y al otro día San Ramón Y a tomarte 31 Será tu celebración Será tu celebración ¡Nu! ¡Nu! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos arriba, músicos! ¡Nu! ¡Nu! Lunes Santa Rosa Alta el Terramón Lunes Santa Rosa Alta el Terramón En la Laguneta Con celebración En la Laguneta Con celebración Galleta y Caragua Con celebración Bueno Pilar José Pilar Jody Jody Aparece Música Ay, Rony Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay